No, ni mamá sabe lo que pasó, ¿verdad? Entonces contame, así dice que pasó. ¡Cantame! Yo no podía manejar un torno revólver. Tampoco podía hacer nada para volver el tiempo atrás. Analizar las circunstancias de la primera desaparición de López, analizar tu testimonio y saber aquella persona que se beneficiaba con que López no declarara más. Te elegí para que lleves dentro de ti a un hijo con el mejor de nosotros. ¿Y por qué hay que tener novio? Claro, no es ninguna obligación.